El gobierno federal ha manejado con prudencia los efectos de una crisis mundial, afirma Germán Martínez Cázares. La iniciativa en materia energética presentada por el presidente Felipe Calderón al Congreso ha dado un buen avance para su aprobación, dijo el dirigente del Partido Acción Nacional, Germán Martínez Cázares. Ya está una parte de la reforma apenas. Los pasos que se están dando en comisiones se están dando en la dirección correcta. Estamos satisfechos de los pasos. Señaló que el gobierno federal está enfrentando la crisis financiera mundial con responsabilidad y compromiso. El gobierno del presidente Calderón y el secretario de Hacienda Agustín Carstens lo están haciendo, manejando de manera prudente los efectos de una crisis mundial y cuidando el erario público y las finanzas públicas. En ese sentido, Martínez Cázares dijo que los legisladores panistas construirán y apoyarán un presupuesto de egresos responsable para el 2009, para México al día, Adrián Valle Ramírez.